diferente ante la detención también de la exalcaldesa interina de Jalapa, Armida Ramírez Corral, ha sido señalada como presunta operadora de Ana Gabriela Guevara y ahora también es detenida por el presunto delito de desaparición forzada de un jefe policiaco que habría acudido a las oficinas de la exfuncionaria a pedir un moche. ¿Qué opinión le merece eso? Pues no soy la mamá de los pollitos. No puedo defender lo indefendible y tampoco puedo meterme a detener lo que la historia está haciendo. Quisieron darle otro sesgo, quisieron vincularme a mí dentro de este tema. Han tratado y han buscado por todos los medios de acreditar que si los moches, que si yo, que nada de eso está acreditado. Que termine la autoridad de hacerlo y si ella y todos los que están hoy dentro de esta novela y de este supuesto delito, pues bueno, pues que ellos se defiendan por lo que traen y a mí me tocará defenderme de lo que a mí, pero no me voy a pronunciar a favor ni en contra de nadie. La autoridad tendrá que discernir y dictaminar quién y por qué tiene la culpa. En el tema de homicidio, extorsión y del atentado y demás, bueno, son cosas que han inventado y que han querido acreditarme y que me han querido oponer a mí, pero pues que yo tengo absolutamente nada que ver alrededor del tema. Me hace recordar, director, al presidente que dice que no mete las manos al fuego por nadie y que no suda calenturas ajenas. Caiga quien caiga. Es correcto. Usted no responde nada más por usted. Es correcto. ¿Y qué me dice de esta investigación?